Hola, soy Mauricio Toledo Gutiérrez, soy de la cuarta circunscripción. Hay cuatro temas que a mi parecer son fundamentales. Uno, en materia de seguridad pública. Dos, en materia democrática, tenemos que renovar las instituciones. Tercero, tenemos que mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro país. Y cuarto, que es un tema fundamental, el tema de la educación y la salud. Como militante del PRD, seré crítico al gobierno, pero también saber reconocer las virtudes de este próximo gobierno. Le deseamos éxito al presidente Hernán López Obrador y éxito a los 500 diputados y esperamos trabajar de la mano para tener un mejor país. Lo que nos une es nuestra patria, que es México.